Quizás este vídeo no logre tranquilizar a los aficionados. A lo mejor tampoco lo hace el gameplay que estáis viendo en pantalla y que Bioware acaba de publicar hoy 11 de junio. Una versión resumida de la presentación de casi una hora a cargo del director creativo, John Epler, a la que acudimos en el Summer Game Fest. Es entendible. Han pasado 10 años desde Dragon Age Inquisition y casi el mismo tiempo desde que la Bioware, alabada por el público y crítica, se notara un tanto. Pero Dragon Age de Baleward nos ha convencido, y mucho. Sí, es un Dragon Age algo diferente. Apuesta por la acción, por un apartado artístico más colorido y su estructura puede recordar más a la de una aventura que a la de un RPG al uso. Pero todos estos cambios le sientan genial y no afectan al núcleo del título que llegará en otoño a PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S. Por supuesto, eso depende de qué entiende cada uno como núcleo de Dragon Age, pero compramos a Visión de Bioware. Un juego de rol centrado en una historia rica con un mundo complejo de fantasía épica donde los compañeros del avatar del jugador tienen mucho protagonismo narrativo y jugable, y donde la trama, más allá de los grandes conflictos, las batallas y los dramas, gira en torno a la amistad del grupo y su capacidad de sobrellevar los problemas a los que se enfrentan. Es evidente que el estudio de Electronic Arts ha hecho muchos cambios que comentaremos para llegar a un público más amplio, necesario para sostener una superproducción de este calibre, pero muchos de ellos serán bienvenidos también para los aficionados que dejen de lado el escepticismo. Lo que nos enseñaron fue el principio de la aventura, ejecutado en una versión preliminar para PC que parecía ya muy pulida y que claramente no era un vídeo, ya que nos pedían la opinión a los asistentes para elegir las muchas opciones de diálogo que sucedieron durante los primeros minutos. Un prólogo donde se nos explica la premisa argumental, creamos el personaje, conocemos a nuestros compañeros, nos adaptamos al renovadísimo sistema de combate, nos planteamos seriamente algunas decisiones, asistimos a momentos dramáticos y épicos, avanzamos por una mazmorra lineal y exploramos con más rapidez de la que nos gustaría una ciudad espectacular en lo artístico y también en lo técnico. De la historia no vamos a hablaros demasiado para no haceros ningún spoiler, pero vamos a comentar que empieza con bastante juego y que ya da una premisa de ser bastante interesante. De lo que sí vamos a hablaros es el proceso de creación de personaje, para ello disponemos del editor más complejo y completo que jamás hayan hecho los creadores de Mass Effect. Se puede elegir tipo de cuerpo, sin género, modificar la complejión física, el tamaño del cuerpo, las proporciones y mil y un detalles de la cara, el pelo y mucho más. Incluso se puede probar cómo se ve con distintos fondos, cada cual con un tono de iluminación diferente, para estar seguros de que lucirá como queremos en distintas situaciones. Hay jugo más allá de lo estético, cuatro razas, humano, enano, kunari y elfo, tres clases, guerrero, ladrón y mago, cada cual con tres especializaciones bastante diferenciadas que motivan a formar un grupo donde se aprovechen las sinergias. Y siete trasfondos, algunos que vuelven como los Shadow Dragons y otros nuevos como la resistencia que se enfrenta al gobierno tiránico que impera en Tedas. Antes de saltar a la aventura, también se elige el estilo de juego. Se puede modificar por separado la dificultad de sus distintas variantes. Esos trasfondos son bastante importantes. Tras caer el personaje, aparecemos en medio de una pelea en una taberna de Minratus, hasta donde el grupo ha seguido la pista de un enemigo y alguien que puede tener más información sobre su paradero. No pasa ni un minuto hasta que nos empiezan a preguntar cómo abordar una situación, por ejemplo, con los puños o con la verborrea, aunque nunca especificando lo que va a ocurrir para que haya sorpresa y tensión, y también con diálogos en los que podemos responder de distintas maneras, por ejemplo, haciéndonos los duros o siendo irreverentes. Toda decisión tiene consecuencias, aunque hay elecciones más importantes que otras, y habrá no solo opciones que dependan de nuestro trasfondo, sino misiones que cambian del todo según nuestros orígenes. Esa pelea de taberna, por cierto, es una introducción genial de los primeros compañeros que nos encontramos en la aventura, unos amigos que tendrán cada cual su propia historia personal que desarrollar durante la partida, tan o más importante que el propio argumento principal. Por supuesto, durante el viaje a lo largo y ancho de Tedas conoceremos a más, y podremos desarrollar una relación con cualquiera de ellos sin importar su género. En palabras de John Epler, el director creativo, todos son pansexuales. Hablando del mundo de Tedas, aunque el prólogo era lineal, Dragon Age de Belgard no es un mundo abierto. Habrá una base de operaciones desde la que viajaremos a distintos mundos donde sí tendremos libertad para explorar y cumplir tareas opcionales. Pero nada de eso estaba en la demo que vimos, ya que se trataba de una experiencia lineal más propia de una buena aventura de acción que de un juego de rol, con un ritmo fantástico que nos iba introduciendo mecánicas y conceptos como el renovado combate. Los enfrentamientos se desarrollan casi como si se tratara de un hack and slash. El ladrón escogido bailaba con sus dagas entre los enemigos y utilizaba su arco para derrotar a los adversarios lejanos, realizaba desvíos, esquivas, pero no se ha eliminado el componente táctico. Hay enemigos solo vulnerables a ciertos tipos de ataques, por ejemplo. Además, cada subclase tiene una barra para ejecutar un poderoso ataque final que se recarga y vacía de formas diferentes. Por supuesto, ahí no queda la cosa. Esto es Dragon Age, y claro que hay magias. De hecho hay una rueda de habilidades. Al abrirla, la acción se pausa completamente y en ella podemos equipar hasta 9 poderes, 3 por cada personaje del grupo. Por lo tanto, a las misiones nos embarcamos con dos compañeros quienes actúan por su cuenta salvo en la utilización de las magias. Es una aproximación más a la acción de lo que estamos acostumbrados en la serie, pero luce satisfactorio y lo suficientemente complejo, especialmente en un combate contra un jefe que tenía dos fases y no nos ponía las cosas fáciles. Quizás se pueda profundizar en la fórmula mediante el diseño de enemigos y de magias, y es muy personalizable. Quienes no estén acostumbrados a los juegos de acción pueden modificar la interfaz para que aparezcan, por ejemplo, líneas que indiquen de dónde vienen las magias enemigas, e incluso se pueden ampliar la ventana de éxito del desfío o de los contraataques. Más allá de situarnos en la historia, mostrarnos el combate y enseñar las consecuencias de las decisiones, esta presentación tenía otro objetivo, comenzarnos el apartado técnico y artístico. Sí, impacta la primera vez que ves estos personajes a medio camino entre los piratas de Sea of Thieves y el fotorrealismo, pero en unos segundos ya estábamos convencidos. Primero, porque artísticamente es espectacular, desde la arquitectura del mundo a las vestimentas, pasando por el uso del color o la expresividad de los personajes. Y segundo, porque aquí el motor Frostbite se ha llevado un paso más allá. La demo en PC que vimos funcionaba a 60 imágenes por segundo, mientras la lluvia, los reflejos, la iluminación, los efectos de partículas, la calidad de las texturas y muchas otras cosas nos maravillaban. Es de los juegos más sorprendentes en lo visual que hayamos visto últimamente. Bioware se juega mucho con este Dragon Age de Bailgard. Tras Massifed Andromeda y Anthem, el equipo que creó Baldur's Gate y Star Wars, caballeros de la antigua república, necesita recuperar el rumbo en un mercado donde no le vale un éxito de unos pocos millones. Una superproducción tiene que llegar hoy a un público mucho más amplio que hace cuatro años para ser viable. Se han tomado decisiones para lograrlo, y pese a los prejuicios, nos parecen acertadas. Se acerca el juego a nuevos jugadores, se conserva la experiencia nuclear de estas aventuras, y se maravilla tanto a unos como a otros con un mundo y un apartado artístico precioso. No podemos esperar para sumergirnos en TEDx este otoño.